Gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y de la Gobernación de Santander, hemos vuelto a soñar con el desfile de la cultura. Más de 40 artistas capacitados en arte fallero, en escultura 3D, están trabajando hoy en 9 carrozas que presentaremos el 17 de septiembre en el marco de la Feria Bonita, en la celebración de los 400 años. Un recorrido que va desde la calle 56 con 27, por toda la 27, hasta el Parque de los Niños. Vamos a tener dentro de las 9 carrozas, 2 que van a representar a Bucaramanga y 7 que van a estar representando a cada una de las provincias del Departamento de Santander. ¡Suscríbete al canal!